¿Qué le parece si le digo que tengo un gozo en el alma? Lo hemos venido diciendo, lo hemos venido repitiendo. Los sandinistas cantaban, se alegraban cuando torturaban, desaparecían, mataban. Nuestros estudiantes se iban, estaban presos, tuvieron que huir del país. Y decían, mi comandante se queda. Ahora, empezó la bruja Murillo, la presidenta que tiene Nicaragua a la fuerza, porque no la hemos escogido nosotros, los nicaragüenses no hemos escogido a esa gente malvada, a esa gente tan fea, a esa gente tan perversa. Esta que está acá, se las presento si no la conocen. Daniel Ortega en el centro, a un lado el jefe del ejército, otro criminal. Y allá, tapada por el comentario, la Jezabel Murillo. Allá viene, vestida de manera estrafalaria. Bueno, ya hicieron con trabajadores, ya hicieron con políticos, secretarios políticos, ya han hecho con alcaldes, con magistrados, con jueces. Ahora van con el ejército. El ejército criminal sandinista, piricuaco, genocida, que ha matado al pueblo y que proveyó armamento, información, municiones, y que no defendió al pueblo, ahora le están pasando la cuenta a ese gordo, igual a mí, que se llama General Rigoberto Valladares, jefe de inteligencia de la mafia castrense, o sea, del ejército. Según la información, que ya está en todos los medios de comunicación, le está pasando la cuenta y ha pedido su cabeza, la bruja Jezabel Murillo, que actúa como dictadora o co-dictadora junto con Daniel Ortega. Bueno, ustedes que bailaban, el comandante se queda y que decía que estaban defendiendo los logros de la revolución, ahora están sintiendo en carne propia los jincones que le está dando la dictadora junto con Daniel Ortega, Jezabel Murillo. Y la pregunta que se hacen todos los piricuacos sandinistas de Nicaragua es si le está haciendo eso a los obispos, si le está haciendo eso a los jueces, a la, fíjense ustedes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, si le está haciendo eso a todos los políticos, a los alcaldes, si le está haciendo eso al que estuvo detrás de Daniel Ortega por los últimos 25 años como escolta y confidente personal de todas las cochinadas que ha hecho Daniel Ortega. Y ahora se lo está haciendo al general del ejército, Rigoberto Valladares, Jefe de Inteligencia. Ustedes saben lo que significa en Latinoamérica o en cualquier parte el Jefe Nacional de Inteligencia de un ejército. El que supuestamente da la orden de espiar, grabar, conocer la vida y milagros de todos los opositores. El que está pendiente de todo en la frontera, en aduana, en el aeropuerto, en las salidas y entradas, en las intenciones y financiamiento de toda la oposición. en información de alcobas, de cuartos, recámaras, moteles, hoteles, queridas, queridos, gustos y disgustos de cada uno. Ese de inteligencia del ejército se lo voló. La bruja Murillo. Ustedes creían que eran intocables. Muéstreme a los dos jefes del ejército que pasó por ahí. Esos dos tienen un jefe. Ese no, ese es el que están sacando ahorita, el de inteligencia. Muéstreme a Alex Leven y a y a Viles. Uy, Sebastián. Ahí tiene la foto, hombre, búsquela. O sea, Aragán. Muchas gracias. Esa. Pónganme un poquito, pausen, mera, por favor. Muchas gracias. Miren ustedes. Estos dos son generales. Uno fue vicepresidente de Daniel Ortega y general jefe del ejército y el otro es el actual el que está de de verde olivo de pinto es el actual general jefe del ejército. El jefe de esos dos está atrás Humberto Ortega está tiene cárcel casa por cárcel y estos son los más bravos del ejército humillados corridos manoseados asociados por una bruja que no tiene armas este es el ejército salvador de la soberanía nacional de Nicaragua estos son los hijastros o bastardos de Sandino estos son los valientes piricuacos del ejército dominados por una bruja que repito no tiene armas y ojo ha empezado por estos generales jefes del ejército faltan los reales si usted no lo sabía se lo comparto acá en BTN noticias el ejército como institución es uno de los bloques de empresarios más fuertes e inversionistas que tiene Nicaragua olvídese del gran capital eso dejó de existir el gran capital se llama Daniel Ortega y detrás de Daniel Ortega está el ejército popular sandinista esos que tienen un instituto de previsión militar creo que se llama que tiene millones de dólares cotizando en la bolsa de valores en Nueva York comprando acciones haciendo negocios usted sabía que el ejército no paga impuestos sabe que el ejército hace negocios desleales ya que tampoco pagan impuestos ni reportan en las fronteras últimamente Daniel Ortega le ha entregado cantidad de terreno de manera ilegal al ejército y se supone que todos los retirados del ejército tienen dinerito porque son millonarios y empresarios ah ustedes piensan que la bruja Jezabel Murillo no va a ir detrás de los millones que ustedes tienen que ustedes tienen invertido y todo lo que tienen en Nicaragua y en Panamá y en las Islas Vírgenes y en los paraísos fiscales sigan esperando hasta que pida la cabeza de todos eso se tiene que hablar como una bruja una mujer que no tiene armas ni maneja armas puede controlar todo en Nicaragua a ver Sincronización